Cáncer 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Cáncer, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Cáncer, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Cáncer? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 6 de bastos. Llevas al parecer bastante tiempo esforzándote en ser mejor, interiormente has crecido bastante, esta carta nos lo indica y podemos afirmar que ahora es momento de recoger los frutos. Buena carta pues ya que presagia protección y suerte en tu etapa actual. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el mago. Lo que estás pensando tiene bastante cariz de tener éxito, ya que tienes una perspectiva clara, y cierta intuición te conduce por el camino adecuado. Sigue adelante. Si estás pensando en realizar algún tipo de asociación, sería mejor que te mentalizases de que estando solo todo te funcionará más positivamente, ya que las compañías no te ayudarían. La persona en la que estás pensando o teniendo contacto es positiva y no te va a traicionar. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, caballero de pentáculos. Carta muy interesante la que te ha salido para este asunto ya que te libera de una manera u otra de tus cadenas anteriores. 1. Si tienes pareja y ésta te abandona, la carta te indica que es lo mejor que puede pasarte, dado que esa persona estaba contigo por interés completamente ajeno a lo que tú creías, es decir, no te amaba con sinceridad. 2. Si tienes pareja y todo parece funcionar bien, la persona siente por ti un gran cariño, no dejes que se aleje. 3. Si no tienes pareja y acabas de conocer a alguien, o conoces en pocos días, no le dejes marchar, es la persona adecuada como pareja que no busca nada más que cariño que es lo mismo que ofrece. 4. Si no tienes pareja, conoces a una persona muy interesante en breve, puedes estar seguro barra a. En todos los casos recuerda, se te indica que pronto te liberas de tus preocupaciones emocionales. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 2 de bastos. Una de las mejores cartas que te podían salir en este lugar. Te habla de éxito en este apartado dedicado a tu economía. Esta carta prevé seguridad material consistente que se mantiene. El progreso de tu vida se verá sólidamente enriquecido en el mantenimiento, y hasta es posible un aumento de tus ingresos. En cambio, si hasta ahora habías tenido pocos ingresos y muchos gastos, a partir de ahora verás cómo se invierten estas posiciones a tu favor. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la templanza. Tu profesión es bastante buena, además, supongo que te gusta tu actividad, gozas de buen nombre y los demás se apoyan en ti y en tus consejos. Si tienes negocios propios, tus clientes se encontrarán muy contentos con el trato que les das. La carta promete que todo continuará siendo como antes. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 3 de espadas. Época poco favorable en el tema de la salud. Por esta carta podemos decirte que te encuentras en un momento bastante delicado en el que todos tus cuidados son pocos. Si te encuentras en un proceso postoperatorio, tu restablecimiento puede ser dificultoso y lento. En el caso de que hayas de someterte a una intervención quirúrgica, te aconsejamos que esperes un tiempo prudente, si se puede, ya que esta época es difícil y nada apropiada. Si tu salud es buena actualmente, toma esta carta como neutra, no hagas caso de los comentarios anteriores, simplemente evita excesos. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 9 de copas. Tus deseos parece que se cumplen pronto, ya tocaba no? Recibirás gran satisfacción. Bienestar y armonía son protagonistas que yacen presentes ahora en tu vida. Carta positiva que descarta todo obstáculo posible que impida tu disfrute en este ciclo. Sé feliz. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 8 de bastos. Sí a tu pregunta. En tiempo, entre 6 y 8 meses. Adelante con tu proyecto. Carta favorable a tus pretensiones. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, la rueda de la fortuna. Para tu próximo futuro, la tónica mental que aparece es de aprovechar las circunstancias que posiblemente existan en estos momentos. De todas maneras, el proceso es lentísimo y los grandes resultados no se van a presentar hasta pasados bastantes meses. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, 10 de espadas. Bastante tiempo. Mal augurio. Respuesta negativa a tu pregunta. No se puede hacer nada momentáneamente. No tomes decisiones ahora. Peligro de equivocación. Momento delicado. Persona que ya no te quiere. Esta persona no estará contigo. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, el diablo. Si a tu pregunta. Cobras eso que te deben. Movimiento de dinero suficiente. Una inversión fuerte se prepara. Clarifica antes de actuar. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, paje de pentáculos. En tiempo, entre 9 y 11 meses. Si completo a tu pregunta. Adelante con tu proyecto e idea. Recibes un comunicado de carácter positivo para tu pregunta en breve. Conoces a alguien que soluciona dicho asunto. Tu socio tiene una idea o sabe de alguien que puede ayudar en esto. Periodo benéfico. Encuentras empleo de inmediato. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el 5 de espadas. Si a tu pregunta. En tiempo, 6 meses largos. Intenta ir abandonando dependencias de medicinas que parece que ya no necesitas. Hazlo poco a poco, pero hazlo. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, 8 de copas. En tiempo, más de 8 meses. Las cosas saldrán mejor de lo que pensabas, aunque de una manera lenta y paulatina. Confía, la suerte es a tu favor. Carta positiva en esta posición. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo cáncer hoy. Kaunad, invertida. Runa también conocida como Keino. Esta es una de las 13 runas de ciclo de iniciación. Nos indica esta runa la apertura y una nueva claridad, que corre la oscuridad que había estado ocultando alguna parte de tu vida. Como te ha salido invertida, te dice que todavía no estás listo para recibir, y conocer el placer de dar sin ataduras. También suele significar que algo se está acabando de lo que posees en la actualidad. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Por el momento no iniciarás nuevas labores. Las nuevas actividades se paralizan, no surgen, no se renuevan, seguirás en el mismo ciclo que hasta ahora. Por el contra se corre el peligro de que algo que estaba medio estable hasta ahora, comience su final, podría ser el matrimonio o simplemente una parte de la relación con el mismo. Igualmente podría referirse a una relación, amistad o asociación que tienes pero que no está tampoco firmemente arraigada. Te encontrarás durante un lapso de tiempo carente de luz, de guía, te ha faltado el entendimiento del proceso por el cual preguntas. Has estado operando en la oscuridad, y sigues en ella, no tienes la suficiente luz para darte cuenta de que el paciente en la mesa de operaciones eres tú. Sería conveniente que reconocieras tus límites, y tus dependencias para actuar de una mejor forma a partir de ahora. Terminamos hoy cáncer con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Astara. Te mereces lo mejor. Alcanza las estrellas con tus sueños y deseos, y no cedas. En el pasado, te has conformado con menos de lo que querías. Pero no más. Estoy aquí para elevar tus estándares. También estoy aquí para mostrarte que no debes sufrir de ninguna manera. No es egoísta desear una vida mejor. Cuanto más recibas, más podrás dar a los demás. Cuando nos permites darte, también se te proporcionan todas las herramientas necesarias para el propósito de tu vida. También inspiras a otros cuando muestras que el camino espiritual te brinda todo el apoyo que puedas necesitar. Dios y los ángeles quieren que disfrutes tu vida. La felicidad es una parte santa de tu misión divina. Cualquier cosa que podamos hacer para traer alegría y paz a tu vida, por favor pídela. Hemos notado renuencia de tu parte para pedir ayuda. Tal vez hayas sentido que no mereces lo bueno o que le quitarías a otra persona si recibes nuestra ayuda. Sin embargo, Dios sólo conoce la abundancia y los humanos son los únicos que creen en la escasez. Esta carta es un recordatorio de que Dios y los ángeles sólo pueden intervenir si solicitas nuestra ayuda. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo cáncer, mil gracias. Espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.